Fuiste al funeral del loco que te parió En el picadero donde la goma se quema bien Fuiste al funeral del loco que te parió En el picadero donde la goma se quema bien Se quema bien Nada escucho, nada siento No sé qué tengo esta noche Fiebre que da la ciudad Parece quemar mi aliento Como un perro feroz Por el tobogán me suelto Voy para las nubes Para verme después caer Contéstame a mí Fatiga de la noche Me pudes cañones Y te burlas de mí Contéstame a mí Fatiga de la noche Me pudes cañones Y te burlas de mí De mí Fuiste al funeral del loco que te parió En el picadero donde la goma se quema bien Se quema bien Una raíz que asfixia la cicuta de tu raza ¿Por qué carajo la luna tuvo que subir tan alta? El hilo de tu tajo baila sobre mi desierto Devorando las esquinas deshojando los espejos Contéstame a mí Contéstame a mí Fatiga de la noche Que pudes cañones Y te burlas de mí Contéstame a mí Fatiga de la noche Que pudes cañones Y te burlas de mí De mí Que pudes cañones Que pudes cañones Y te burlas de mí Y te burlas de mí De mí De mí De mí Gracias por ver el video 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 Y en algún lugar 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 El beso del sofrido se amortina en las galerías Se alargaron los caminos, despoleando las ansias del progreso Sin volacros clandestinos, testigos nudos flotan en el río No pasa más el tren, solo pitadas que cruzan el paso El cielo oscureció y se oye repetir La guitarra de las manos es el desgano que desnuda El horizonte cae en ti Y se oye repetir la guitarra de las manos Es el desgano que desnuda El horizonte cae en ti El horizonte cae en ti El horizonte cae en ti Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda La guitarra de las manos es el desgano que desnuda Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Hablan de mi como si nada No le temo a ningún fusil Escucha bien esta es mi razón Sigo los pasos de mi corazón Y se oye repetir la guitarra de las manos es el desgano que desnuda Voy hasta los dientes Siempre estoy armado hasta los dientes Voy hasta los dientes Voy hasta los dientes Siempre estoy armado hasta los dientes Voy hasta los dientes Oh, hasta lo tenéis Siempre estoy Armado hasta los dientes Oh, hasta lo tenéis Oh, hasta lo tenéis He vivido mil infiernos Y de todos pude escapar Es que me convertí en el mismo diablo Para poder con él conversar He vivido mil arreglos De los que he salido bien Me he asquiado y vomitado de ver lo que no debía ver Y he visto sonreír Y más he visto llorar ¿Y por qué, y 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 por qué Vivir esta revolución? Descubrí los ojos espiando la oscuridad Mientras la ciudad escupía la sobra Atropecé a la razón en unos cuantos conceptos que no podrán detener el olvido Mientras en mí están haciendo la inmensa paz del que no espera nada Bestias sedientas quieren apagar el fuego de esta furia Voy por este mundo como quien no va por él Amo como amo y sufro como sufro Hasta que el estómago me señale Hasta aquí hemos llegado He vivido mil cielos y de todos pude pintar Es que me convertí en el mismo Dios y así de tu cruz renegar Pánico en tu madrugada y pocas vueltas para correr Y caberos de porcelana larga vida pero sin rey Y he visto sonreír y más he visto llorar Y por qué, 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 y por qué Vivir esta revolución Oh, 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 oh Y por la misma ruta Y con la misma sombra De extremo a extremo Sin cortar la soga El demonio de mis sueños Ríe con sus labios rojos Me carga tanta pisura Que nunca cierro los ojos La codicia toca su muerte Por ansia de lo que esperar Y así de esta manera Me lleva a ser Un solitario Sin camino Ay Ay Amor Ay No me llame 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 Mi esqueleto Mi esqueleto vive activo Con el roce De mis sueños No me llame 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 Como la piel en busca del sol, la fiera se ablanda como un cordero Y si tu furia cerrara la puerta, este cielo no sería para vos Estoy en este cuarto por última vez Estica y rutina se han ido y mi vida mundana se evapora Y como si fuera afección Nada pasó, la energía volvió Los vampiros urbanos perdieron con la mano Para hacerte mejor Alma gótica yo quiero ser Y esto no me deja dormir de noche Les quisiera mi vida por contener más duro De lo que pensaba Y esto no me deja dormir de noche Y esto no me deja dormir de noche Y desgarrar tus vestiduras Para mostrar las ropas de combate Suelto en este lugar sin ley Mi querido caballero oscuro Mi querido caballero oscuro Alma gótica yo quiero ser Y esto no me deja dormir de noche Les quisiera mi vida por contener más duro Lo de lo que pensaba 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 ¡Gracias! Estaba tan seguro navegando por la ruta Cuando de pronto me anestesié Tomé la curva como venía Y el guardarray que me decía Con vos hasta la luna iré ¡Nena! Te doy mi corazón La noche se quebró con la neblina De esas para andar con una púa encima Detrás vi yo la barra dormía Después de venir del sol Alguien gritó ¡Aquí no pasa nada! Y entonces andas Y entonces andas Andas conmigo ¿Qué pasó papá? Que todo el mundo despertó de golpe Y casi nadie al otro día Iba a trabajar El circo había pasado Yo seguía Sego y vendado Y casi es esta la última canción Que nadie quería cantar Que nadie quería cantar Y así es esta la última canción Y así es esta la última canción Que ninguna canción y tiene la próxima canción Y entonces andas Y entonces andas Estaba tan seguro navegando por la ruta Cuando de pronto me anestesie Tomé la curva como venía y el guardarraí que me decía Con vos hasta la luna iré Nena, te doy mi corazón Y entonces andas Y entonces andas Andas conmigo Andas conmigo Andas conmigo Andas conmigo Andas conmigo Nadie va a decir Supe que iba a usar como un lobo Todo se puso a dar vueltas Y me encontré sentado en el suelo Riendo como un bobo Y sabía que esta vez tenía que perder Miraste por el fondo El fondo de mis ojos Donde duerme todo el odio El odio que no ves Unas manos deslizaban Estaban llevándose todo al pasar Ya me he convertido en un vampiro En un vampiro En un vampiro En un vampiro Unas manos deslizaban Unas manos deslizaban Unas manos deslizaban Unas manos deslizaban Unas manos deslizaban